Con el objetivo de brindar a la población información importante es que se lleva a cabo la jornada de actualización de rehabilitación en el Cantón Generaleño. La actividad se realiza durante dos días en el Auditorio del Hospital Escalante Pradilla. Paula Arias, funcionaria del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, dijo que la intención de la actividad es promover los servicios de rehabilitación en el Cantón. Para ello se realiza todo un programa con charlas informativas. Las mismas se brindan en partes, durante las mañanas es para padres y madres de personas con discapacidad, para que aprendan sobre lo que hacen, además que sepan el valor que tienen. Sobre discapacidad, cómo atender a las personas con discapacidad, por ejemplo en este momento está la doctora Merisa Carvajal, fisiatra del Escalante Pradilla, dando una charla sobre las principales dudas que tienen las personas sobre parálisis cerebral profunda, cómo atenderlos, qué ejercicios hacer, qué es parálisis cerebral, un montón de temores y mitos que hay alrededor de esto. También trabajó con los papás en la mañana el síndrome del cuidador, que muchas veces descuidamos, nos entregamos totalmente a la persona con discapacidad y descuidamos la persona que está a cargo. Para la persona que está a cargo de la persona con discapacidad, que es el cuidador o cuidadora, es muy importante. Y en la segunda parte para terapeutas y personas que están relacionados con el tema de salud y que atienden a esta población. La segunda parte que va dirigida a otra población, que son profesionales que atiendan personas con discapacidad, puede ser en salud, en terapia, pueden ser educadores especiales, entre otros. Entonces, va más que todo para actualizar conocimientos sobre discapacidad y rehabilitación. ¿Esta es la jornada número qué que realizan ustedes? Bueno, aquí en la región, específicamente en la Escavante Pradilla, es como la número 4. La habíamos dejado de hacer el año pasado, pero sí la hemos venido haciendo, ya tenemos como 4 o 5 años más bien de estarla haciendo. Todos los años han sido diferentes temas dirigidos a diferente población. También con la misma se busca involucrar más a la población que atiende a pacientes con capacidades especiales. Básicamente la participación del Ministerio de Salud, en este caso, ha estado participando en una comisión regional, que básicamente lo que busca es mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, pues ayudar a que tenga las mejores condiciones. Y básicamente esta actividad es una de esas partes, es una de esos eventos mediante los cuales queremos informar a los padres, a las madres, a las personas con discapacidad y a los profesionales un poco, en temas como la actualización de ciertas prácticas clínicas, de cómo manejar, digamos, ciertos aspectos de las personas con discapacidad, de principalmente las personas que están a cargo de esta población. Esta jornada cuenta con el apoyo de diferentes instituciones como el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, la Caga Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y demás.